Música ¿Estoy dolido por la derrota? No, más que nada, no, porque fomos todos dentro de la cancha Pero nada más que no se vio el resultado, nada más ¿Qué sentís que es lo que falta? No, 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 no falta nada, no se vio el resultado y es eso ¿Suma el apoyo a la gente? Eso no sé decirte, pero bueno, bueno ¿Hay esperanza reducida todavía? Sí, que hay, siempre está, siempre está la esperanza reducida Bueno, muchas gracias Mucha gente igual, además de los insultos a los demás jugadores ¿Sintieron el aliento que era especialmente para ustedes? Sí, sí que lo sentí Y esto también condiciona un poco en el partido, los intenta levantar Sí Muchas gracias Música